Te lo han contado, amor, seguro que te han dicho, ten cuidado, que un hombre que ha sido como yo, acaba por volver a su pasado. No, no puedo responder, amor, lo único que sé es que te amo, y eso no hay fuerza ni me que lo pueda mover, eso es sagrado. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin meditar, pero te juro por Dios que nunca llorarás lo que fue mi vida. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin meditar, pero te juro por Dios que tú no pagarás lo que fue mi vida. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!